Contacto TV, el informativo de la administración municipal, calidad con experiencia al servicio de la comunidad. 150 familias entre madres gestantes, lactantes y niños menores de 5 años con bajo peso son los beneficiarios del Plan Crecer, el cual pretende entregar paquetes nutricionales a quienes lo necesiten. El Plan Crecer es un programa de la Gobernación de Cundinamarca, que consiste en proveer paquetes nutricionales a madres lactantes, madres gestantes y niños menores de 5 años con bajo peso en el municipio. Este año, 150 familias ya están siendo beneficiadas por este programa, que lidera la Secretaría de Salud y el Plan de Nutrición y Alimentación. Este programa viene funcionando hace aproximadamente dos años, desde la administración anterior. Este año conseguimos que nos subieran el cupo, teníamos un cupo de 80, en este momento tenemos 150 y pues la idea es seguir canalizando más gestantes y lactantes para poder aumentar el cupo del programa. Estos paquetes nutricionales contienen leguminosas, bienestarina, cereales, leche, entre otros productos de alto contenido vitamínico. Este se entrega mensualmente a personas que previamente han sido examinadas mediante un estudio de nutrición por profesionales en el tema. Al inicio del año hicimos una convocatoria para hacer valoración nutricional de estas gestantes, se identificaron a las gestantes que tenían más bajo peso y a las lactantes o a los bebecitos que habían nacido con riesgos como ser prenaturos o estar bajo de peso en este momento. Anualmente se hace convocatoria, estas 150 gestantes van a estar cubiertas durante este año y el otro año, al inicio del año nuevamente se hace una nueva convocatoria para convocar a nuevas gestantes y lactantes. Este plan Crecer pretende mejorar la nutrición de esta población que se encuentra en alto riesgo por su condición socioeconómica. Asimismo, contribuir para que en Cibaté existan más familias sanas.